¡Oh! 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 ¡Ay! ¡No apareció un lujo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Hey! ¿Cómo son los chicos? Soy Lola. Bienvenidos a Super Mario Maker. Tengo muchas ganas de hacer trastadas con mapas que he ido viendo y madre mía lo que se inventa la gente, lo que tiene en la cabeza. Vamos a darle caña. Primer mapa, locos, piqué y mano, hebre, no sé qué quiere decir, pero bueno. Vale, estamos aquí, estoy con el señor Mario y hay una cosita... ¡Ay! Que me caigo, tío, pero esto es imposible, que es una especie de Flappy Beast, tengo que ir saltando, ¿o qué? Ven aquí, majo, ven, ven. ¡Yaga! ¡Ay, tío! No puedo ser más lerda, macho. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido! Mierda, me he hecho pupa. Vale, aquí va a desaparecer la cosa esta. A ver, no me tiréis cosas. Necesito una nube. ¡Uy! Vale, me voy. ¡Uy! Tengo... ¡Ay, Dios mío! ¡Me ha empujado! No, no me tiréis cosas. Vale, me voy. ¡Mierda, güey, tío! ¡No puede ser! ¡Pero mira qué cara tiene felicidad tan... ¡Uah! ¡Ay, Dios! Vale. Y... Me caigo la otra. Me voy. Vale, una. ¡Uf! Con cuidado. ¡Uy! ¡No! ¡Que desaparezco, tío! ¡Pero esto qué es! Es que me pincho, tío. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡La que estoy sudando, eh! ¡Ay, la hostia mía! ¡Toma por culo! Yo no puedo más. Voy a soñar con las nubecillas esas de las narices. Dios, que... que no. ¡Que no! ¡Es difícil, vale! ¡Es difícil pasar entre los pichos! Nadie me entiende. ¡Auto Mario! Este... Este no me tengo que mover, seguramente. ¡Auto Mario! Vale. ¡Ay, mira! Pues no, no me tengo que mover. ¡Ay, qué guay! Nos vamos a dar un paseíto por ahí, burrico. ¡Ay, que... ¡Ay, que me caigo! Vale, me caigo. Vale, pumba. Vale. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué cojones! ¡No toco nae, tío! ¡No toco nae! Es que no lo entiendo. Vale, se cae ahí. ¡Pumba! ¡Pumba! Vale, ahora sí. Antes no sé por qué no. Ahora sí. Vale. ¡Osh! ¡Osh! ¡Boti, boti, boti! ¡Que reboti! Y os estáis saltando en plan... ¡Ay, pobre Yoshi! ¡Que lo han suicidao! ¡Oh! ¡Oh! Todo muy pro, eh. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me lo he pasado sin tocar naa! Bueno, me lo he pasado en la tercera, tío. No sé qué pasa, que a veces no me funcionan estas cosas. I fest on human tears. Mi puñetera idea, ¿qué significa? ¡Uuuh! Esto tiene mala pinta, eh. Ten, 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 ten. Y... ¡Opa! Vale. ¿Vamos a meterme aquí? No, no puedo. Vale, entonces sí. ¿Qué dices? ¡Uy, qué troll! A ver. Un momentito, eh. No. Aquí sí. Aquí también. Aquí... ¡Qué cabrones, tío! Pues nada, salto así. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí no me fío que haya también. Vale, aquí parece que no hay. Un, dos, tres, y... Vale, perfecto. ¡Ay! Se me ha olvidado comprobarlo. Ya es que me he fiado, tío. Dios, bueno. El creador no puede ser tan cabrón. Pues no, sí que puede, sí que puede, sí. ¡Uuuh! Este sí que tiene. Cabrón. Dios. ¿What up? ¿Qué dices? ¿Y a dónde salto? Vale, voy a... ¿Qué, qué, qué, qué me estás contando, tío? A ver. Aquí, vale. ¿No? Vale. Tío, tengo que encontrar la manera de subir. ¿Me estás contando? No puedo subir. Entonces, ¿cómo me pasó esto? ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí me parece un lujo! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Vale. Y aquí hay una plantita. Que sube para... ¡Ah! Vale, no tenía que darle a lo de arriba para... Y ahora me tiro así. ¡Hostias! ¿Que estoy arriba? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Que me lo paso así! Estoy ahí arriba en la... No sé si se me ven los piesines de Mario. Esto no sé si se es trampa. ¡Uh! ¡Ah! ¡Que me tiro! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ahí no te digas ya! Pero me la suda. Me ha troleado tres, cuatro veces. Pues yo... Ahora te he troleado yo a ti. ¡Eh! Te he troleado. ¡Ni! ¡Te de! ¡Corre Mario! ¡Corre! ¡Ah! No sé, macho. Gracias. Vale, aquí tengo que correr. ¡Mucho! ¡Ay! ¡Ay! ¿What? A ver, si aquí pone que tengo que correr... Es que tengo que correr, ¿no? ¡Va a correr! ¡Pero tío! Bueno, a ver, Luna. Puedes saltar. No sé. Puedes correr y saltar a la vez. ¿Vale? ¿Vale? ¡Uy! ¡Salto! ¡Salto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Poing, poing, poing! ¡Poing, poing, poing! ¡Uy! ¿Qué dices? ¡Mai, mai, mai! O sea, que voy ahora. He saltado demasiado. Tengo que saltar encima de la gomba. ¡Hostias! ¡Corre Mario! ¡Te van a reventar el culito! ¡Y no quiero que te la revienten otra vez! ¡Tío! No podía haber un gomba ahí tan bien. Es que lo llaman champiñones siempre de modo amistoso. Seguimos, seguimos. Pumba, pumba, pumba. Encima lo co... ¡Oh, perfecto! ¡Uy! ¡Vale, allá que voy! ¡Corre! ¡Oh! Este, este mapa ha sido una pasada. Mira que simplemente tenías que correr, ¿eh? Pero no, aún así, Luna se ha muerto un par de veces. Pero sí divertido. ¡Deus, etch, machina! Vamos allá. De Steve. Vale. Estamos en un mapa. Pero no hay nadie. Y escucho volar de fuego. ¡Ay, que está Bowser! ¡Ay, que me chicharra! ¡Ay, Dios mío! ¡Que le ha nacido una planta en el lomo, tío! ¡Qué cochino! ¿Por qué no te duchas? ¿A que sí? ¡Ay! Vale, la cuestión es cómo paso yo. ¡Ay! Deja de intentar chicharrarme. ¡Hostias! ¡Ay, qué cabrón! ¡Ahora! ¡Ay, se me ha caído la planta, tío! A ver, que voy, ¿eh? ¡Uh! La cuestión es que salte el Bowser. Yo paso por debajo. Habíamos quedado así. ¡Ay! ¡Ahora! ¡Me ha pisado! Como si fuera una hormiguita. ¡Corre, Mario! ¡Corre! ¡Y ahora! ¡Uy! La madre que te trajo. Y allá que voy. Y ahora tú tienes que saltar. Yo voy. La piedra. ¡Corre! ¡Qué me da! ¡Uy! ¡Uy, que voy, eh! ¡Uy, que voy! ¡Sí! Date un bañito de lava a los tres juntitos. ¡Cabrón, tío! ¡Toma! Dios, dulce venganza, tío. Dulce venganza. Espera. ¿Cuántos segundos? ¿Diez? ¿Tengo diez segundos? ¿Para qué? ¿Para pasarme el mapa? ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? A ver, espera, 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 espera. ¡Espera! Así, ¿no? Y no me basta, tío. ¡Ah, vale, 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 vale! Lo he pillado, lo he pillado. ¡Ay, Dios mío, qué rosa soy! He tenido que esperar a pillarlo. ¡Madre mía! A ver. Sí, ahora pasa esto. Ahora se para. Ahora es cuando yo voy. ¡Aaah! ¡No! ¡Ay! Por poquitos que me he quedado ahí dos segundos alelada, tío. Y no puede ser, no puedo alelarme. ¿Ves? Me quedo ahí. ¡Ay! Ta, 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 ta. ¡Eh, sí! Diez segundos, ahora sí, más sobra uno. ¡Ay, ahora me pica! Bueno, chicos, pues aquí lo voy a dejar. Como todavía no ha salido el Mario Maker el 11 de septiembre, pues no hay mucha gente que lo esté jugando y por lo cual no hay muchos mapas tampoco. Pero iré haciendo unos cuantos cada vez que lo suba. Y si os gusta muchísimo, le dais un like enorme. Y no me veis en este video, chicos. ¡Mua! ¡Sai nada!